Dime mami, dime, ¿quiere pari o cine? Dime mami, dime, ¿quiere amor o quiere miles? Dime mami, dime, ¿quiere pari o cine? Dime si es amor o quieres que te patrocine Cuéntame cuál es tu plan, como mujer cuál es tu prioridad Sé que no soy nadie para juzgar, pero quiero saber a qué ritmo vas a jugar Sé que no te gusta obedecer, y yo sé bien lo que te puedo ofrecer Si quieres algo nuevo para conocer, sin tanto lío, solo dilo, quiero saber Mami, entiende lo que yo no quiero imaginármelo, solo mírame así, dímelo Mami, entiende lo que yo no quiero imaginármelo, solo mírame así Dime mami, dime, ¿quiere pari o cine? Dime mami, dime, ¿quiere amor o quiere miles? Dime mami, dime, ¿quiere pari o cine? Dime si es amor o quieres que te patrocine Si quiere me hace dos semanas, tranquila la cosa clara, mírame Si eres de fin de semana, te gusta la noche más que la mañana Y solamente toma y báilame, me gusta tu pupila viéndome Poco a poco vas diciéndome, tómale, súbele, pómele A ella le gusta el tenis y el tacón, un poco de trap, también reggaeton Le gusta el amor pero no el control, a sí mismo ya está diciéndolo Dime mami, dime, ¿quiere pari o cine? Dime mami, dime, ¿quiere amor o quiere miles? Dime mami, dime, ¿quiere pari o cine? Dime si es amor o quieres que te patrocine Dime mami, dime, ¿quiere pari o cine? Dime mami, dime, ¿quiere amor o quiere miles? Dime mami, dime, ¿quiere pari o cine? Dime si es amor o quieres que te patrocine Dime mami, dime, háblate al chile Es el DAO, ARIAN MUSIC